Bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Assetto Corsa una vez más y como habéis visto en el título hoy vamos a conducir un coche de Ridge Racer más en concreto este es el Sol de Atraki, un coche que me parece que por primera vez incluye un Ridge Racer 2 y nada es un coche me parece que es de los más rápidos, de los más top de hecho las clases más altas suelen tener este alerón grande y más detalles que hacen que se parezca más a un coche de competición y nada que vamos a ver qué tal está este mod no me espero una calidad, no espero algo que sea muy realista ya que Ridge Racer es una saga de juegos extremadamente arcade pero arcade y arcade de esos que podría estar jugando un juego de máquina arcade aunque lo estés jugando en una consola de sobremesa como puede ser en Playstation 3 que es donde está Ridge Racer 7 que de hecho también sale este coche en este juego si no me equivoco, no lo he jugado pero si no me equivoco sale y este es un coche, el Sol de Atraki es un coche de derrape o de manejo dinámico en Ridge Racer existen tres tipos de manejo el por defecto, el estándar, el derrape suave y el derrape dinámico los estándar pues es derrape estándar, no tiene mucho más los suaves son que derrapan menos pero lo hacen de manera, como dice el nombre, pues más suave no lo hace de manera tan exagerada como por ejemplo el derrape dinámico que será este ya os aviso que, bueno, no va a derrapar como en el juego obviamente porque esto es Assetto Corsa dentro de lo que cabe, ¿no? pero vamos a ver qué tal porque según he visto tiene más de mil caballos este, este, el coche de este mod en Assetto Corsa aquí tiene mil caballos y nada, vamos a ver qué tal, se supone que tiene en el juego, tiene tracción trasera o eso, o eso debería ser porque en el juego tampoco es que se noten mucho los distintos tipos de tracción en un coche o en otro porque bueno, son juegos extremadamente arcades como he dicho antes pero a ver, me parece que aquí, uy, me he ido ahí por debajo de la tierra me parece que aquí es tracción total, no estoy seguro vamos a verlo ahora en cuanto nos pongamos a conducir y como veis el interior no es que esté extremadamente detallado no es como si en algún juego de Ritz Racer se pueda ver el interior de este coche siquiera me parece que los indicadores sí que están sacados del juego ya que en eso de los indicadores del interior este coche es, o sea, este coche en los juegos de Ritz Racer a partir de, no sé, me parece que en todos los juegos, en casi todos los indicadores de los coches son distintos dependiendo del coche que estés utilizando y ya vemos que no es del todo, no es nada realista lo cual, bueno, tampoco se le va a exigir mucho ya que es un coche Ritz Racer, no pega nada en Assetto pero eso es la gracia, supongo, últimamente estamos subiendo cosas que no pegan nada en Assetto Corsa y vamos a hacer una vuelta aquí a Nürburgring North Life y ya primera salida de pista este coche es muy bestia, es muy exagerado pero bueno, no pasa nada, podemos seguir aunque tengamos la vuelta invalidada y a ver, a ver cómo se les ingenia en este asalto voy a frenar, me parece que voy a frenar no ha hecho falta frenar bueno, freno un poquito madre mía, es una locura, es una completa locura luego quiero ver la velocidad máxima que alcanza a ver si en la recta llega al corte o no vamos a casi 400 ¡ah, tiene séptima! que encima tiene séptima uff, va, esto es una locura de verdad uff, es que además es extremadamente estable pesa, me parece que tiene una casi una relación de peso potencia de 1-1 vamos a 370 por la zona por esta zona vamos, es que es impresionante este coche es increíble lo que puede llegar a hacer ya les lo digo, esto es cosa del modo obviamente en el juego no se maneja nada así, ni por asomo ni alcanza estas velocidades máximas ya que, bueno en los juegos de Racer están las velocidades máximas están mucho más fijadas que aquí estas son la estadística de velocidad máxima es prácticamente fijada no sé que usas nitro si usas nitro alcanzarás mucha más velocidad máxima obviamente y de esa manera Racer se consigue el nitro haciendo derrapes como he dicho antes como ya como ya os habréis dado cuenta no he derrapado nada aquí porque bueno es Assetto Corsa y madre mía es una completa locura ya estamos por esta zona en dos minutos de desde que he cruzado la línea de meta la línea de salida más bien porque es distinto la línea de meta que la de salida en este juego bueno, en este juego en la vida real en el North Rafe ya es así se avanza un poquito la línea de meta para que los récords no pisen a fondo y se estrellan contra el muro en esa mini recta que hay eso es una locura es una completa locura ya lo podréis estar viendo ay es que hay un curvas cuando cuando alcanzas una velocidad bastante alta me parece diría que es extracción trasera porque como de la manera en la que se está yendo lo que pasa es que este coche el tener una aerodinámica una aerodinámica tan bestial cuando alcanzas una velocidad alta es como que puedes tomar todo pero luego cuando bajas un poquito la velocidad no parece que hayas que haya bajado tanto el nivel de aerodinámica y te confías y nada como decía es una completa locura madre mía es una completa locura estamos ya aquí en 3 minutos y estamos en el carrusel a ver a cuando puede pillar el carrusel esto creo que puede ir más rápido que esto no lo he forzado mucho porque madre mía ahí soy detrás de una forma muy extraña e inesperada es una completa locura este coche es el que no lo paro de decir pero me recuerda ya está aquí ya está se nos va del todo y lo que decía esta es esa acción es muy parecida a la que obtuve cuando cuando probé el SRT Tomahawk por primera vez en Gran Turismo Sport ya sabéis ese coche con 800 alerones con 2000 caballos y vamos una locura una absurdez aunque la verdad es que el Tomahawk es muchísimo más exagerado que esta aunque esto ya es muy exagerado el Tomahawk en las primeras versiones de Gran Turismo Sport podría llegar a alcanzar unos 640 km por hora nunca lo probé en Gran Turismo 6 pero si lo probé en Head Sport y es que es exageradísimo es peor que el Red Bull X 2010 aquí saltito vale no hay tanto saltito porque con este coche como he dicho altas velocidades alcanza unos niveles de aerodinámica muy muy bestias y aún así aunque tenga mucha aerodinámica no parece frenar mucho el coche vale ahí casi nos salimos de pista vale segundo carrusel se llama carrusel esta curva también y ya estamos aquí en la recta 5 minutos y medio casi y ya estamos en la recta después de tanto y eso que me ha salido de pista muchísimas veces y vamos a ver cuánto alcanza esto aquí 200 380 perdón ya llega a los 400 como si nada día a día si subo de marcha se muere se muere vale eso no está muy bien hecho y a ver dónde frenamos aquí dónde frenamos dónde frenamos voy a empezar a frenar ya aquí no me la juego tanto podría haber frenado un poquito más tarde pero la verdad es que no quiero estamparme otra vez vale ¿para qué hablo? y aquí está la línea de meta ya está 6 minutos 7 daré una vuelta mala al Nürburgring vamos una locura a ver qué pasa si pillo el salto ahora a fondo sin frenarme un poquito siquiera vale eso pasa me lo temía vale si tiene sentido pues esto es lo que pasa cuando combina es una de las sagas más arcade de juegos de conducción con una de las más realistas y más de simulación este es el resultado que se obtiene vale pues nos encontramos en el mapa de Sorrow County y aquí estamos para comprobar la velocidad máxima que alcanzaría bueno que alcanza este soldat de Ragi en este mod de Assetto Corsa en el juego supongo que lo máximo de velocidad que alcanzará serán unos 350-360 en su versión más top del coche pero aquí hemos alcanzado ya en Nürburgring más de 400 así que vamos a ver qué tal que haría si le bajo la aerodinámica al máximo y le hago un poquito de ajustes aquí le subo la presión uy esto es demasiado le subo un poquito la presión de los neumáticos para que no haya tanto rozamiento vale vamos a ya estamos en quinta sexta se nota que se nota la reducción de aerodinámica podremos llegar a la séptima sin que el coche se muera vamos a verlo ahora en cuanto alcance ahí se muere se muere se muere pues vamos a quedarnos en sexta a ver qué tal entonces y parece que nos sube a más de 433 pues vamos a probar ahora con otro set de marchas que aquí tenemos varios tenemos pura recta corse porque bueno esto parece estar en italiano por la marca que es italo-francesa si no recuerdo mal es una cosa extraña no es italiana 100% pero aquí tenemos más sets de marchas y nosotros vamos a utilizar el pura recta porque bueno pura recta recta pues es lo que vamos a hacer ahora también quiero que nos fijamos en la aceleración de este coche porque es exageradísima es que y es que es una locura si no nos pasamos de acelerador madre mía no puedo pisar a fondo hasta la cuarta para que no se vaya de atrás y parece que vamos mucho más rápido la séptima es útil al fin al fin no se muere en séptima marcha y vamos a ver si alcanzamos más llegamos a 433 subimos a 434 435 vale corremos más que con que con el setup original de marchas y parece que ahí se va a quedar 438 y 439 y poco más no me parece que ya no 440 sí así que no 441 ahí me ha pillado bueno pues yo creo que se está acabando la recta sí ahí está en el minimap se puede ver y 360 360 la arena ojo en verdad solo estaba haciendo drift pero nada espero que os haya gustado este vídeo esto ha sido todo por hoy no ha sido un vídeo muy largo pero bueno tampoco lo quería hacer tan largo como los demás que como los últimos vídeos que he hecho así que nada espero que os haya gustado tampoco me animo a hacer una vuelta rápida extremadamente limpia en Nurburgring porque eso me tomaría bastante rato y la verdad es que no me apetece además con este coche que ya se ha hecho 6 minutos 7 con fallos gordos así que nada espero que os haya gustado este vídeo es bastante gracioso es una exageración este modo pero es muy divertido de hecho estuve jugando a Ridge Racer 2 de PSP el cual sale este coche y entonces me acordé y pues quise hacer este vídeo y nada espero que os haya gustado podemos girar las ruedas 7 y nos vemos en el siguiente vídeo o directo lo que sea hasta otra adiós